Sé que mi corazón soña como tú bajo el mismo cielo ¿Por qué cuesta tanto soltar el alma y decirte quiero? Si no hay diferencia entre tú y yo Sé que si nos miramos podemos juntos perder el miedo El sol nos abraza y nos pinta a todos la vez primero ¿Por qué tanta lucha? Todos caminamos el mismo suelo Yo no soy diferente, no me mires así porque somos todos la misma gente Tú y yo somos de un mismo lugar y yo no soy diferente Caminemos juntos y construyamos un mismo puente Tú y yo somos de un mismo lugar y yo no soy diferente Por vida no corre la misma sangre que da la vida Si cantamos juntos vamos a ir cerrando todas las heridas Todas las heridas Sé que si estamos juntos y nos miramos desde el espejo Si reconocemos que nos alumbra un mismo reflejo Sería mucho más fácil de hablar y ser Que la diferencia que nos separa es un pasaporte Pero aunque te cuentes todos tenemos el mismo norte En la misma luna, en la misma luna, en la misma luna, en la misma luna, en el mismo sol La sangre que da la vida Si cantamos juntos Vamos a ir cerrando todas las heridas Caminemos juntos y el mismo suelo Construyamos juntos un mismo puente El libre, yo no soy, yo no soy diferente Al final somos todos la misma gente